Motor de hidrocarburos, Verónica. Motor de hidrocarburos, comenzamos ya este desayuno, como lo decíamos con el Ministro Elogio Del Pino, hablando justamente sobre el tema de hidrocarburos, que no solamente es el motor que fue activado por el Ejecutivo Nacional, por el Presidente Nicolás Maduro, sino también otros temas, Ministro. Gracias por acompañarnos en este desayuno por Venezolana de Televisión. El primer punto tocado, el motor de hidrocarburos, uno de los 14 motores que fue activado por el Ejecutivo Nacional, además por la trascendencia histórica y el peso importante que tiene el hidrocarburos en nuestro país. Así es, bueno, el viernes ya tuvimos los primeros anuncios muy importantes en ese motor, que como el Presidente lo dijo, y para que nos demos cuenta de esta revolución económica que está llevando adelante, el motor hidrocarburos, bueno, por primera vez no es el primer motor, el primer motor es el motor agroalimentario, el segundo el farmacéutico, el motor hidrocarburos es el motor número 6, pero sin embargo sigue siendo muy importante, sobre todo para nuestra economía. El viernes tuvimos la oportunidad de firmar toda una serie de acuerdos importantísimos para apalancar toda la actividad de producción. Por ejemplo, firmamos con la empresa rusa Rosneft. A lo mejor los venezolanos conocen poco quién es Rosneft. Rosneft es la empresa estatal rusa más importante. Produce más de 3 millones de barriles por día, una empresa del tamaño de PDVSA, en Rusia, del Estado ruso, y tenemos toda una serie de proyectos en conjunto. El pasado viernes, Rosneft venía siendo socia en Petromonagas, Petromonagas es una de las empresas mixtas más importantes que tenemos en la faja petrolífera de Lurinoco, produce 140 mil barriles por día, y ellos participaban con un 16,6% de participación accionaria en la empresa. Llegamos a un acuerdo de que ellos ahora pasan a 40% de participación accionaria, es decir, suben alrededor de 24% su participación accionaria, y por ese 24% le están pagando al Estado venezolano 500 millones de dólares. Esto tiene una importancia muy grande en el escenario de realidad petrolera que tenemos hoy en día en el mundo. Con los precios como tenemos, y por una empresa mixta que produce 140 mil barriles por día, una empresa del tamaño de PDVSA incrementa su participación accionaria, confía en todos los proyectos de inversión. Esa es una empresa con una capacidad para aumentar y duplicar su producción, y pagan al Estado venezolano en estos momentos 500 millones de dólares. Y por otro lado también firmamos el acuerdo para que se incorporen en dos de los más importantes campos costafuera del proyecto Mariscal Sucre, con un 50% de participación accionaria. Lo cual, bueno, va a terminar de consolidar a Venezuela como uno de los países más importantes de producción de gas en todo el continente. Ministro, hablando de Rusia y tomando en cuenta ese acuerdo histórico que se exprimó en Doha, Catar con este país, Catar, Rusia, que no es miembro de López, pero está comprometido con ese gran mercado petrolero para que vuelva a su normalidad, Arabia Saudita y Venezuela. ¿Qué importancia va a tener el congelar la producción de estos países durante lo que fue el mes de enero? ¿Y qué impacto positivo puede tener esto? Bueno, esto es un impacto histórico y trascendental. Hemos logrado, y bueno, fue nuestro presidente Nicolás Maduro el que, bueno, desde el año pasado promulgaba un acuerdo entre productores OPEP y no OPEP. Un acuerdo que, bueno, aquí se criticaba a la oposición, lo criticaba en una forma muy implacable porque no se veían avances. Sin embargo, en este tipo de acuerdos donde involucran potencias petroleras y con una influencia geopolítica como tienen todos los países productores de petróleo, bueno, es muy importante ir progresando paso a paso. Lo que vimos el martes pasado en Doha es un primer paso, un primer paso importantísimo, donde los dos productores más importantes del mundo, como son Rusia y Arabia Saudita, se reúnen con nosotros, que fuimos, bueno, los propiciadores, los conciliadores en ese acuerdo, y con Qatar, que el rol histórico que tienen aquí es que ellos son los presidentes, el presidente de la OPEP en este momento. Estos cuatro países hemos decidido y mandamos un mensaje a todos los productores de petróleo del mundo de que congelemos la producción por un espacio hasta junio y que monitoreemos los precios y los volúmenes. ¿Por qué? Porque el escenario que estamos viviendo hoy en estos días es un escenario de exceso de producción y estamos en un riesgo muy alto de que lleguemos a colapsar todos los inventarios y tengamos que parar la producción, pero de una forma no programada, en una forma por colapso de los precios porque no hay a quién ya venderlos porque, bueno, está excedido el mercado. Si vemos la curva de los inventarios a nivel mundial, bueno, prácticamente duplica todo lo que había sido el promedio en los últimos cinco años. Esto desde el punto de vista de escenarios, de precios, volúmenes, es algo muy, muy crítico y los países que nos reunimos allí en Doha el martes pasado representamos unos 24 millones de barriles de producción diaria y estamos haciendo un llamado al resto de los países productores, tanto OPEP como no OPEP, para que se plieguen a esa medida hasta el mes de junio y constituyamos un comité de seguimiento de cómo los precios y los volúmenes en los inventarios van a progresar. La idea que queremos es que la demanda que va a ir subiendo hacia el verano, que aumenta todo el consumo, vaya drenando ese exceso de oferta y lleguemos a un punto de equilibrio en el cual vayamos al segundo semestre del año en unas condiciones mucho más equilibradas de los precios. Es una decisión muy, muy responsable de estos países productores. Vale la pena explicar. ¿A lo interno no afecta esta, digamos, paralización programada por parte de los países? No, no, porque nosotros allí lo que estamos hablando es del congelamiento de la producción de lo que se mercadea en los mercados internacionales y, por supuesto, nosotros seguiremos, todos los países productores, en particular Venezuela, continuarán satisfaciendo su mercado interno. ¿Cuánto está produciendo ahora Venezuela y cuánto va a congelar en los próximos cuatro meses? Nuestra producción en estos momentos está en el 2.9 millones de barriles, de los cuales unos 510.000 barriles por día se consumen en el mercado interno. Un mercado interno que debe ser reducido porque hay un exceso de consumo producto de esos precios que teníamos en el mercado interno de la gasolina y del diésel y de los combustibles. Entonces, esos 500.000 barriles que se consumen en el mercado interno hacen de que nosotros exportemos un promedio de 2.4 millones de barriles por día. ¿Eso se va a mantener hasta junio? Eso lo vamos a mantener hasta junio. Antes de avanzar en el tema de la gasolina, también está en el motor hidrocarburos el tema del gas. Usted ya lo hacía mención sobre eso, pero quisiéramos también adelantar cómo están los procesos de explotación de la zona gasífera a aguas afueras de nuestro país y, por supuesto, cómo se ha potenciado dentro del territorio nacional el tema del gas. Sí, bueno, fue muy importante. El gas está muy íntimamente conectado con la petroquímica. Por eso, el viernes, el motor petroquímico se alimenta de las decisiones que estemos haciendo en el gas. En el gas han habido avances muy importantes el año pasado. Lamentablemente dentro de esta guerra económica que esta oposición apátrida tiene contra Venezuela han neutralizado, han invisibilizado, por ejemplo, el inicio de un campo de producción en el área de Cardón, en el Golfo de Venezuela, que hoy en día produce 500 millones de pies cúbicos por día, que es el campo más grande que se puso en producción en el continente americano el año pasado. Y es uno de los cinco campos más grandes del mundo que se han puesto en producción en los últimos años. Y esto lo he dicho por revistas internacionales que así lo han reconocido. Esa producción de gas costa afuera se va a apalancar con ese acuerdo que firmamos el viernes con la empresa rusa que va a apalancarnos toda la inversión. El gas es muy importante, no solo para la sustitución de combustibles líquidos en la generación termoeléctrica en Venezuela. Nosotros, la generación termoeléctrica, la hacemos principalmente con combustibles líquidos. Nosotros tenemos todo un plan de sustitución de esos líquidos por gas. Entonces, todas nuestras plantas termoeléctricas les estamos llegando con tuberías de gas para sustituirlas. Y el otro gran uso importantísimo del gas es en el sector petroquímico. Y entonces hemos hecho un cambio muy, muy importante, que también ha sido invisibilizado. Fue una reforma a la ley petroquímica que el día 30 de diciembre firmó el presidente Maduro bajo la ley habilitante, que es el que ahora nosotros podemos integrar, por ejemplo, proyectos de gas, como el que vivimos el viernes en el área de Tijuana, a proyectos de ampliación del sector petroquímico. Con lo cual tenemos una integración de la cadena de valor del sector petroquímico que es muy, muy importante para poder ir al desarrollo de todo el sector petroquímico. El sector petroquímico es muy importante por la generación de empleo que tiene. Por cada empleo que genera el sector de hidrocarburos líquidos, se generan más de 30 empleos en el sector petroquímico. Es una industria generadora de empleos y, por otro lado, con una capacidad tremenda de exportación. Nosotros hoy en día, por ejemplo, en Goce, tenemos una empresa mixta con empresas japonesas para la producción de metanol. Y ese metanol, gran parte de ese metanol es exportado. Nosotros hemos llegado a acuerdos en esa empresa mixta, donde nosotros tenemos una participación accionaria para que nosotros utilicemos el gas que se está venteando hoy en día en el norte de Monaga y de que se mande ese gas a la expansión de esa planta de metanol que va a generar una gran capacidad de exportación. Y con lo cual, bueno, vamos a desarrollar todo el sector petroquímico en una forma mucho más integral. Ministro, con relación a la reunión que se estuvo posteriormente en Doha con los encargados de negocio y las personas vinculadas a los hidrocarburos en Irán e Irak, ¿se van a sumar progresivamente cuál es la posición de estos dos países que juegan un rol fundamental en la producción de crudos a nivel mundial? Sí, es muy importante porque, bueno, cuando se hizo la gira en los primeros días de febrero para terminar de ajustar todos los acuerdos que se iban luego a anunciar, yo estuve en Irán y estuve en Irak. Entonces, cuadraron una reunión después de la reunión de Doha, justamente el día posterior donde me acompañó el ministro de Qatar. ¿Y por qué Irán e Irak? Irán e Irak son dos países que, bueno, vienen de periodos de sanciones, periodos de guerra, producto por una situación que tenemos que tener, bueno, mucho cuidado en Venezuela, que es lo que está propiciando esa derecha patria. Yo hablaba con el ministro de Irak, cómo el imperialismo norteamericano llegó, destruyó Irak. Exacto. Y ahora lo está reconstruyendo con sus empresas allí. Las empresas que están en Irak hoy en día son las principales empresas norteamericanas. Y ellos no pueden prácticamente muchas veces tomar decisiones soberanas e independientes porque, bueno, están prácticamente pagando la reconstrucción de su país. E Irán viene de unas sanciones que el imperialismo occidental le puso unilateralmente durante más de dos o tres años por su programa soberano que tenía en el área de combustibles nucleares. Y, bueno, también ahora vienen saliendo de esas sanciones. Finalmente, con el Grupo 5 más 1 lograron unos acuerdos que le levantaron esas sanciones. Entonces, son dos países con los cuales, bueno, tenemos que hablar y con los cuales tienen hoy en día la capacidad de incrementar su producción. Pero, al mismo tiempo que la pueden incrementar, pueden hundir mucho más la situación de precios que están en un equilibrio sometido a un mercado especulativo. Es por eso que fuimos allí. Ellos, en esa declaración que hicimos después de esa reunión, ellos dicen de que ellos se pliegan a la decisión que han tomado estos cuatro países que nos reunimos en Doha de ese congelamiento de su producción y ellos están haciendo las evaluaciones respectivas para que, bueno, cómo podemos compaginar ese derecho soberano que ellos tienen de esa recuperación de su país producto de todas estas sanciones y estas guerras a los que han sido sometidos por ese imperialismo avasallador en sus países y qué es lo que debemos hacer para poder recuperar nuestro precio justo, que es, bueno, uno de los fundamentos importantes de que tengamos un precio justo por el producto del hidrocarburo. Ministro, usted lo decía, el motor hidrocarburo ya no es la primera opción, digamos, la bandera en cuanto a económica, así lo plantea el Ejecutivo Nacional, siendo el motor el sexto y el primero el agroalimentario, luego el farmacéutico y así se va desarrollando. Pero, ¿qué significa para la industria petrolera que ya se esté diversificando el tema productivo económico a través de otras áreas importantes en nuestro país y que, digamos, el sector petrolero se esté desahogando un poco porque tiene que haber más compromiso de otros sectores productivos en nuestro país? Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque además el compromiso no solamente es de... este es un país rentista, lo sabemos por excelencia, que se está tratando de trabajar barrios justamente en... Exacto, ese cambio de modelo. ...de cambiar el modelo, desarticular esas acciones y para ello se están creando otros mecanismos para la activación productiva. Pero nosotros vamos a un corte, ya venimos con el Ministro López del Pino, los invitamos a que participen a través de las redes sociales, el tema de la gasolina lo vamos a conversar también después de la casa. Sí, hay unas láminas bien interesantes. Pueblo Productivo Avanza, el Ministro ya tiene las manos, ya está alineando unas gráficas que realmente representan lo que ha pasado desde el viernes hasta hoy en día en términos del aumento del precio de la gasolina o comenzar a cobrar la gasolina. Porque en el pasado el Estado venezolano estaba invirtiendo, estaba gastando para que usted venezolana, usted venezolano echara gasolina. Pausa y ya venimos con mucho más del desayuno. Hace mucho tiempo, me parece que la gasolina aquí es sumamente barata. Está muy bien, gracias por verte. Es que un litro de gasolina aquí es regalado, yo pago 10 bolíes y le dejo el vuelto al bombero. Esa es una medida que estábamos esperando todos los venezolanos, realmente estábamos consumiendo una de las gasolinas más baratas del mundo. Esa es una medida que tenía muchos retrasos, que tenía que haberse tomado hace tiempo, porque de los ingresos que se obtienen por el combustible, por la gasolina, bien sea el diésel o bien sea la gasolina, se pueden hacer muchas cosas, se pueden resolver muchos problemas que tiene el país actualmente. Está muy bien, porque se tenía que hacer desde hace mucho tiempo atrás, porque hemos gozado de esta gasolina con este precio buenísimo que tenemos, la única parte en el mundo donde el precio es sumamente regalado, ¿ok? Creo que era justo y necesario por la situación del país y los precios del petróleo actual. Creo que el gobierno tomó la decisión de 6 y 1 repetidamente, ¿no? Pero creo que ha debido hacerlo de 6 y 3, por lo menos, para que haya un poco más de recaudación por este concepto y ayudar a la industria petrolera. Estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina, porque ya es una medida que debió haberse tomado ya desde hace mucho tiempo. La gasolina está a un precio súper bajo en comparación a los precios internacionales, y es justo pues que hagan un ajuste al precio de la gasolina. Ya era hora que pusieran la gasolina al precio justo, porque prácticamente la estaban regalando. Sí estoy de acuerdo, porque realmente es ilógico de que paguemos una gasolina tan demasiado barata. Es justo y necesario, de verdad que no es posible que una botellita de agua cueste 70, 100 bolívares, y la gasolina estaba a 0.95, de verdad que es justo. Una medida necesaria, una acción que se tardó, un pueblo consciente que está ahí en la calle, y ustedes lo veían a través de la pantalla del Desayuno y de Venezolana de Televisión. Un pueblo consciente de que tenía que surgir y tenía que esta acción haberse tomado hace unos meses atrás. Ministro, ¿qué opone usted? ¿Por qué no se tomó meses atrás esta decisión? Bueno, es una decisión que debía ser muy bien meditada y su impacto sobre nuestra población, sobre todo sobre nuestra población más necesitada, que es en la que nuestro gobierno, nuestro presidente Maduro siempre está pensando. Y se consideró que este es el momento, en este momento de estos escenarios de precios que hemos tenido, es el ciclo de precios bajos más largo que hemos tenido en más de 45 años a nivel mundial. Y era el momento de hacer una sinceración, una reducción del subsidio, que es lo que estamos haciendo al precio de la gasolina, más que incrementar el precio, estamos reduciendo el subsidio. Ministro, tiene unas láminas bien interesantes acerca del impacto positivo que ha tenido en los primeros tres días de aplicación y sobre todo cómo está el mercado nacional y cómo debe moverse. Nos gustaría que realizara la exposición al país. Sí, bueno, en primer lugar, lo que uno de los personas que estaban interviniendo ratificó, yo se lo quiero poner en esta lámina. En esta lámina muestra el gráfico de cómo es la distribución del precio en dólares por galón a nivel mundial, que es como más o menos se categoriza el precio y se calcula el precio de la gasolina. Y ahí podemos ver que en términos de dólares por galón, aún hoy en día, Venezuela, con esta reducción de este subsidio, continúa siendo el precio más bajo a nivel mundial. Esas son láminas actualizadas, después del aumento justo del precio del petróleo, seguimos siendo la más baja. Después del aumento es el precio más bajo a nivel mundial y allí pueden ver, bueno, países que incluso son productores de hidrocarburos, que incluso producen mucho más que Venezuela y sin embargo tienen un precio mucho más alto. Pero yo creo que es importante que también veamos cómo, bueno, cómo evolucionó en estos últimos días este impacto de esta reducción de ese subsidio. Nosotros, en el primer lugar, yo quiero hacer énfasis en cómo se hizo, ¿no? El presidente anuncia esto el día miércoles, dice que el día viernes va a estar implementado este nuevo precio. El día jueves transcurrió con toda normalidad, a pesar de los anuncios adoreros de esta derecha, que lo que pedía y clamaba... Era que la gente saliera a protestar. Bueno, no tomaron en cuenta de que las medidas de nuestro presidente, toda esta reducción de este subsidio, están en línea con ir a dar también beneficios a nuestro pueblo. El producto de este incremento, gran parte de este producto, va a ir a las misiones sociales. 1.642 estaciones de servicio a nivel nacional hay en Venezuela y de esas 1.642, todas ya el viernes estaban cobrando ese nuevo precio. Solamente dos han quedado y son estaciones dedicadas más que toda la parte pesquera y se están ajustando. Allí se ajustó el precio de un bolívar para la gasolina de 91 y de seis bolívares para la gasolina de 95. Y la razón fundamental de ese diferencial es porque, bueno, con los precios que teníamos, el venezolano, bueno, prácticamente iba y echaba de la gasolina que hubiese sin ningún criterio. La gasolina de 95, el 30% del mercado automotor, solamente el 30% de los 4.445.000 vehículos que hay circulando en Venezuela, el 70% de ese parque es el que requiere de gasolina de 91. Y solo el 30% requiere gasolina de 95, que es una gasolina, bueno, de alto octanaje, una gasolina para automóviles con alta compresión. Yo llamo a nuestro pueblo venezolano que, bueno, vaya a sus manuales de sus automóviles y vea qué gasolina requiere su automóvil. Muchos le estaban poniendo a su tanque de gasolina de 95 cuando no lo necesitaba, gasolina de 91. La gasolina de 91, por ello, es de que hay ese diferencial. Hoy en día llenar un tanque de 91 cuesta 40 bolívares, un bolívar por litro. Llenar el tanque de gasolina de 95 cuesta hoy en día 240 bolívares, asumiendo 40 litros, que es más o menos lo que tiene el tanque. ¿Cómo ha ido esto? Y ustedes van a ver en esta lámina cómo el mercado, desde sábado y domingo, que son dos días, todavía no representa realmente estadísticamente lo que va a ir pasando, pero ya el mercado está respondiendo a esto. Ustedes verán allí que, por ejemplo, el día viernes 12 de febrero, una semana antes de la aplicación de esta reducción de este subsidio, había un consumo en Venezuela de 41 millones de litros. Ustedes pueden ver que el viernes 19 de febrero, primer día de la aplicación, más bien subió 2 millones de litros, 43 millones de litros, y el sábado volvió a 42 millones de litros. ¿Se mantiene? Se ha mantenido. No es que haya habido una reducción. Nosotros esperamos de que, bueno, esto se vaya normalizando. Pero el día viernes 12 de febrero, gasolina de 91 prácticamente 11 millones de litros, gasolina de 95, 30 millones de litros. Eso representó un 73% de la gasolina consumida. El viernes 12 de febrero fue gasolina de 95, cuando nuestro parque automotor es invertido. El 70% debe usar 91. Entonces, fíjense, ya esta conciencia de nuestro pueblo que se da cuenta del mensaje que se ha pasado, el viernes 19, el primer día de la medida, bueno, bajó casi unos 400 mil litros ese día, el consumo de 95, pero subió el de 91 en 3 millones de litros. Y ya la relación, bueno, ya es 69-31. Pero el día sábado, que es el día posterior, ya más estabilizado, fíjense que ya prácticamente estamos en 42% la gasolina de 91 y 58% la de 95. Y la gasolina de 91, manteniendo más o menos los mismos 42 millones de litros de consumo nacional, ya fue 17,5 millones, es decir, 7 millones de litros más. Pero la gasolina de 95 bajó en 6 millones de litros. Pero ya está buscando la tendencia, que debe ser el 70%. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, para PDVSA, para el país, son 300 millones de dólares que nos cuesta producir la gasolina de 95 todos los años. Y la recolección también, ¿no, ministro? ¿Cuánto recaudó, o cuánto perdía Petróleo Venezuela hace una semana y ahora cuánto se está recaudando? El viernes 12 de octubre, por ejemplo, la recaudación, unas semanas antes, por la gasolina, era del orden de los 3,28 millones de bolívares. Ya el viernes pasó a 188 millones de bolívares por día. Esto es una recaudación diaria. El día sábado, 165 bajó. ¿Por qué? Porque, bueno, bajó el consumo de 91, que es lo que debe ser. Que es una gasolina mucho más barata ahora. Antes era el mismo precio. Y era una desviación que debíamos corregir. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esos 150, 160 millones de bolívares de recaudación diaria que vamos a tener? Bueno, que se va a invertir en las misiones sociales y lo va a recibir el pueblo en otro tipo de medidas. Allí, bueno, ¿qué estábamos? ¿Qué se estaba allí subsidiando principalmente con la gasolina de 95? Bueno, eran los carros de alto consumo, de alto octanaje. Los carros que realmente estábamos subsidiando un sector que, bueno, realmente no lo necesitaban. Además, impactante. De 3 millones a 188 millones de bolívares, creo que... Ahí se muestra la producción a perdias que estaba haciendo. Claro, y toma conciencia el pueblo venezolano que uno dice que se ha perdido. Una cosa bien importante es que el precio del diésel se mantuvo inalterable, ¿no? El precio del diésel en nuestro mercado, en nuestro parque automotor, es de 250 mil vehículos. De los 4.400.000 vehículos que hay en nuestro parque automotor, bueno, el 5% aproximadamente es de vehículos que usan diésel. Pero, ¿cuáles son esos vehículos? Es el vehículo que mueve a nuestra gente más humilde. Esos 250 mil vehículos mueven más de 3 millones, 3 millones y medio de personas. A diferencia de los otros que, bueno, se mueven una o dos personas cuando mucho, en promedio diario, por supuesto. Entonces, estos 250 mil vehículos que mueven más de 3, 4 millones de personas diariamente en nuestro país, que son los más necesitados, bueno, ese precio se mantiene inalterable. Se mantiene exactamente igual. Con lo cual no se justifica ningún incremento en los precios de transporte. En ese caso, porque se ha mantenido igual. Y eso es muy importante que nuestro pueblo lo sepa. Ministro, con relación a callar algunas voces agoreras desde la oposición y algún venezolano común que quizá dice que, bueno, que ahora se va a disminuir la producción de gasolina 95, que solamente va a haber, o al revés, que se va a disminuir la producción de 91 para que la gente consuma más 95. ¿Es esto una realidad? ¿Qué decirle ante esas amenazas, ante esas aseveraciones? Bueno, como siempre, son esos profetas del desastre que añoran esa destrucción de nuestro país. Y por eso están jugando en contra de nuestra patria y de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo, de una forma muy consciente, lo sabe reconocer. Para nosotros, ¿qué vamos a hacer con la gasolina de 95? En la medida de que el consumo se reduzca, bueno, lo que vamos a hacer es a generar exportación de esa gasolina para poderle dar más ingresos a nuestro pueblo por otra vía. Pero para nosotros, por supuesto, vamos a seguir abasteciendo con la gasolina que nuestro pueblo requiere. En este caso, queremos que sea una mayor cantidad, es principalmente de 91 en la dieta que nuestro parque automotor tiene. Y eso está totalmente garantizado. No hay ningún... Y bueno, y con estos precios, estos precios hacen de que sea perfectamente viable. Y de que, bueno, yo sé que algunos de estos de la oposición, incluso ellos decían en los días anteriores, primero prepararon todo un show de que antes de carnaval iban a aumentar la gasolina. Incluso se atrevieron a decir de que llenar un tanque iba a costar 4.000, 4.500. Ahora desaparecieron, ahora no dicen nada. Ahora dicen que es mucho. Cuando ellos decían que iba a ser 4.000. Entonces, ¿dónde está lo que ellos decían? O sea, ¿cómo es posible que dicen una cosa antes de carnaval y después se dan una vuelta y entonces ahora critican que es mucho? Bueno, por eso es la falta de credibilidad que tienen y por eso es, bueno, de que el pueblo no cree en ellos y simplemente lo que dan es risa. Ya el pueblo los conoce, ministro. También hay otro tema en cuanto al mismo aumento justo del tema de la gasolina. Y es que algunos bomberos también se han llamado al Ejecutivo Nacional a prestar, digamos, algún servicio policial o de seguridad, ya que se maneja mayor efectivo. O si se va a crear en algunas bombas de gasolina, quizás para pagar con tarjeta de débito. No sé, ¿alguna sugerencia o alguna acción que pueda tomar? Una medida de seguridad, exacto. Sí, sí, nosotros vamos a incrementar los puntos de venta electrónicos en las estaciones. Eso, por supuesto, había perdido toda la vigencia por los precios que se estaban cobrando, pero ahora con esta nueva realidad es algo perfectamente viable desde el punto de vista técnico. Incluso lo vamos a extender a la frontera principalmente. En la frontera tenemos todo un programa especial que vamos a ir implementando. Es la siguiente fase de este plan. Nosotros a lo largo de toda la frontera vamos a poner estaciones, bueno, internacionales con puntos de venta que van a poder cobrar también allí en divisas o en pesos y la conversión, que es como debe ser. Que es como debe ser y a unos precios, bueno, internacionales, como debe ser. Entonces ese es un plan que nosotros vamos a impulsar definitivamente y es la próxima fase del plan. Ministro, regresando. Adelante, Verónica. Quisiera comentar, porque usted acaba de hablar justamente del tema de las fronteras, ¿se puede hacer PDVSA, digamos, un estudio en cuanto a la reducción del tráfico de gasolina que existía, del contrabando de la gasolina que existía en nuestro país y que a lo mejor con esta medida también se controla ese tema? Sí, bueno, fíjate que, bueno, desde cuando el presidente tomó la medida de cerrar la frontera, nosotros al Táchira, por ejemplo, se enviaban todos los días casi 100 gandolas de gasolina diaria. Después que se hubo el cierre de la frontera, pasó a ser 60 gandolas diarias. Imagínense, 40 gandolas, cada gandola tiene 30.000 litros, ¿no? Todos los días, ¿no? 40 gandolas menos que se iban, por ejemplo, al Táchira, ¿no? Donde había, por ejemplo, el consumo en Venezuela por vehículo mensual es el más alto a nivel mundial, era 300 litros mensuales, algo extraordinariamente alto. Y es prácticamente el doble, por ejemplo, del que hay en Estados Unidos que es de 150 litros mensuales. Entonces, y todo era producto y cuando nos acercábamos a la frontera, bueno, ese promedio aumentaba tremendamente. Allí nosotros le hemos ofrecido en las reuniones binacionales que tuvimos con el gobierno colombiano la posibilidad de venta del gobierno colombiano de gasolina a precio internacional para reducir y para corregir ese contrabando. En eso, bueno, la medida de cierre fronterizo ha contribuido a estabilizar un poco todo lo que, sobre todo los estados Táchira y Zulia, que son los que más sufren de este contrabando. Y que, bueno, es producto de tener en Venezuela, bueno, la gasolina más barata del mundo. Es necesario poner controles y es por eso que una de las formas de poner controles es poner estaciones internacionales a lo largo de la frontera para que los colombianos que viven del otro lado de la frontera, cuando se reabra, puedan venir a echar gasolina venezolana, pero bueno, a unos precios internacionales. Ministro, finalmente, tomando en cuenta la importancia que tiene para Venezuela el tema del precio del barril petrolero, con estas medidas que se han tomado, con estos cuatro meses de congelamiento de producción, con referencia al mes de enero, los países que se han ido sumando y se van a seguir sumando, ¿cómo cree usted, el presidente decía la semana pasada que era imposible pensar en un futuro reciente, cercano, con el petróleo nuevamente a 100 dólares por barril? Sí, pero, ¿cómo se puede estabilizar? ¿Cuál cree usted que sería el precio real y las medidas que se están tomando en estos cuatro meses que debería incrementarse el precio del crudo? Bueno, nosotros, estas medidas que están buscando equilibrar el mercado, el mercado hoy en día era un mercado, antes del pasado martes, era un mercado que estaba expuesto a especuladores de mercado. Llegaba un ministro en alguna reunión internacional y decía algo, entonces subía 2, 3 dólares. Al otro día decía otro ministro alguna otra cosa con respecto al mercado, bueno, bajaba 3, 4 dólares. O sea, totalmente sometido a especulación y a especuladores de ese mercado de cruz de papel. Por eso era tan importante esa posición conjunta de países con respecto a nuestra decisión de estabilizar el mercado. Claro, esto debe ir recuperando los precios a un precio de equilibrio. Nosotros estimamos que debe haber una recuperación hacia mitad de año, entre unos 10 a 15 dólares. No es conveniente incluso que el petróleo vuelva a precios... A más de 100 dólares. A más de 100 dólares porque produce este ciclo después de caída. Y ahí comienza a entrar un petróleo que nosotros llamamos un petróleo ineficiente. Un petróleo ineficiente como es el petróleo este de fracking, el petróleo de esquisto. O sea, un petróleo ineficiente no solo desde el punto de vista de lo que les cuesta producirlo, sino del impacto ambiental que produce. Las consecuencias negativas. En otros allí estamos, si se quiere, protegiendo desde el punto de vista ambiental a ese pueblo que vive en esos alrededores de esas zonas que están siendo sometidas a fracturamiento. Que son invisibilizados por los grandes medios de comunicación y que en algunos medios, como Rusia Today y la misma venezolana de televisión, es donde se han puesto documentales, donde ese pueblo se queja del impacto que está teniendo sobre su calidad de vida, sobre la calidad de las aguas que están tomando, sobre, bueno, hasta el peligro a que están siendo sometidos. Es un petróleo altísimamente volátil. Han ocurrido ya varios incidentes porque lo transportan en trenes y esos trenes, bueno, con un crudo altamente volátil están sometidos en cualquier momento. Bueno, ha estallido, han habido vagones que han estallado. Entonces, bueno, desde el punto de vista ambiental, de seguridad, de todo punto de vista, no es conveniente que un crudo de esas características sea el que entre al mercado favorecido por un escenario de precios altos. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros además toda esta información importantísima que sabemos que el pueblo venezolano está bien pendiente. La gente también se ha comunicado con el desayuno justamente para anunciar la felicitación al Ejecutivo Nacional por la implementación del precio justo del petróleo, lo que además vale resaltar, Barri, que es una recaudación, ministro, si me equivoco, corrígeme, que va para las misiones sociales y que por supuesto también va para la misión transporte para incentivar el servicio que se presta a todo el pueblo venezolano. Garantizando de la mano con el pueblo lo que son su satisfacción personal y todo lo que tiene que ver con el poder popular, vinculando las políticas directamente a los beneficiarios que son exactamente el pueblo y sus dirigentes. Acerca de todas estas medidas, porque no solamente fue el comenzar a cobrar la gasolina, sino también el incremento del salario, del ticket, alimentación. En la próxima parte van a tener acá todo lo que tiene que ver la vocería de los trabajadores, los obreros venezolanos, las obreras venezolanas, acerca del impacto de estas acciones económicas. Ya venimos con mucho más del desayuno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!